¡Suscríbete al canal! Con cara de yo me basto a mí misma No voy, nuestro libro lo dice claramente Huid de la fornicación Cualquier otro pecado que el hombre cometa Bueno, está fuera del cuerpo Pero el que fornica Contra su propio cuerpo peca Dejate de comer Todo aquel que piense que la vida es desigual Tiene que saber que no es así Que la vida es una hermosura Hay que vivirla Todo aquel que piense que está solo y que está mal Tiene que saber que no es así Que la vida no hay nadie solo Siempre hay alguien Ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y es más bello vivir cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar En la vida es un carnaval Y las venas se van cantando Oh, ay, no hay que llorar ¿Qué prepara? ¿Bocaditos? ¿Qué preparo? ¿Bandijitas? Sí, le pongo de todo Pongo sándwich, alfajor Una medialuna Es un lindo trabajo Está bien pensado, está muy bien eso Muy bien, eh Espero que Carlitos me compre mucho No, está trabajando a full, a destajo Sí, me imagino Además, es un tipo muy noble ¿Ah, sí? ¿Paga contado? ¿Ah, paga bien? Sí, sí, sí ¿Cash? Ay, me alegro No, no, tranquila Me parece que estamos mal parados Sí, no, corramos no Que después empiezan los comentarios Y en este barrio los chismes vuelan Sí, sí, bueno, adiós ¿Cómo se te ocurrió hacer una cosa así? Bueno, estaba harta de verte sufrir Pero mamá, por favor ¿Por qué hiciste algo así? Sabés que no me gusta, no creo ¿Por qué? Bueno, te quería ayudar ¡No te pedí ayuda! Bueno, lo hice por tu bien Y no me grites, ¿eh? Por mi bien Por mi bien hubieras hecho otras cosas, ¿eh? Desde el primer día que me puse de novia con Julián Que me empezaste a llenar la cabeza Bueno, por favor No empecemos a revolver el estofado Nunca lo quisiste a Julián, nunca ¡No es cierto, no es cierto! Bueno, sí Sí, tengo que reconocer que Que hay cosas de él que no me gustan ¡No, no me gustan! ¡Seguí! ¡Seguí así! ¡Está terminando con mi matrimonio, mamá! ¡Por favor! ¡No te metas más en mi vida! ¡No te metas más! No me voy a meter más Pero vas a ver Vas a ver lo que va a pasar La verdad que me sorprendió lo que me pidió Jimena, ¿no? Anda a saber Conmigo estuvo hablando bastante Puede ser que Algo de lo que yo le dije le haya quedado picando Es que lo que vos decís siempre queda picando, Ángel Ahora, la verdad No tenía ni este poquito de ganas de irme Ni yo de que te vaya A ver, me gustaría saber Pero mandate al frente con la respuesta, ¿eh? ¿Por qué te quedás? ¿Por mí? No por Jimena ¿No ves que siempre te estás escribiendo un tango, vos? Sí, sí, ya lo hablamos, Ángel Oye, la buena onda que tenemos con Jimena pasa por otro lado No por lo que vos te estás escribiendo en la cabeza Además, es imposible ¿Vos no? Luciano No descuidemos la alimentación, ¿eh? Acuérdese el video de la doctora Sangeni Que son 40% de proteína, 40% de hidrato y 20% de grasa, ¿estamos? Estamos Canario ¿Y qué pasa? Los huevos duros de Luciano, ¿qué pasa? Ahí va, ahí va Venga Che, papá ¿Se sabe algo de San Peti? Está por llegar En cualquier momento tenemos novedades Si Dios quiere Mirá Que ahorita comidita, ¿eh? Mamita Cuanto antes nos vayamos a Italia, para mí mejor, ¿eh? Hermoso Hermoso Ese es el Luciano que todos queremos Y sí, ¿para qué me voy a seguir quedando acá, viste? Vamos a un lugar nuevo, vida nueva y ya está Sí, señor Sí, señor Perdóname, Luciano, ¿a vos te pasa algo? ¿Pero qué le vas a pasar, Canario? Por el amor de Dios Tuvo un pequeño bajón, nada más que eso Un pequeño bajón Esto es producto del trabajo realizado Esto es producto del trabajo, ¿viste? Que no es en vano, ¿eh? Las piedras que encontráis en el camino Son del camino Levantá de esas piedras y llevarlas al camino Tenías razón Carlitos es un divino total Me trató como una reina Viste, si hay algo que sabes es tratar a una mujer Qué amoroso Me dijo que si le cierro los números hoy mismo me hace el pedido Qué bueno Qué bueno Viste que había que salir a la cancha, nada más Verdad Tengo que contarte algo increíble ¿A qué no sabés con quién me encontré en ese lugar? Ahí, bueno, mira Menos que un manual te podés haber encontrado con cualquiera No me extraña nada, ya No lo vas a poder creer Ay, la regal una vez Con Julián Pinilios ¿Viste que no lo ibas a poder creer? Boba ¿Con quién? Decime por favor ya ¿Con quién qué? ¿Con quién estaba? Solo, si Carlitos también es su cliente ¿Y qué? Nos encontramos, nos saludamos y nos fuimos Mirá lo que es el destino, ¿eh? Qué destino ni destino Yo no creo en el destino Fue pura casualidad Yo no creo en la casualidad Ah, ¿no? No Yo sí Yo no ¿Qué color me vas a poner? Quiero hablar con vos ¿Ahora, Crisola? Sí, ahora Te pido que me perdones Julián, estuve mal No, claro Dije cosas que no tendría que haber dicho Pero bueno, me busqué Está bien, pero es que cuando se dicen semejantes cosas Terrible, duele Bueno, el dolor no pasó Ya sé, bueno, pero Que me lo vas a hacer muy difícil ahora No se trata de difícil o fácil ¿Querés algo? Dime No, nada, no No quería hablar con vos, pero no importa Hablamos más tarde No, no, no Pero No, no, quédate Es que yo ya me voy No, no, mamá Hablen tranquilos Yo me voy Yo me voy Después hablan Julián, lo de las fotos fue una equivocación Si no interesa la foto, no me importa Vos no me tenés confianza Perdiste la confianza Bueno, hasta que no la recuperes Yo a casa no vuelvo, ¿está? ¿Cómo, Julián? ¿Cómo qué? ¿No escuchás? ¿No entendés? Que soy el único tarado que tiene que sufrir todo Bancarse todo O no puedo sufrir yo también No me puede doler algo Lo que escuchaste, Mónica Se terminó De ahora en adelante duermo acá No, no, no Vamos a tomar Ahí está ¿Dónde? Dos pesos, mamá Me parece Chao, chao Que te ha gustado Hola ¿Qué tal, Elba? ¿Cómo andás? Recién la vi a Mónica Entrando al kiosco ¿Cómo va todo, Che? Se pudrió todo No Ay, Dios mío Ay, pero qué cosa bárbara Hola, chicas ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Me van a matar Pero no me quedó otra que decirle la verdad, Mónica ¿Pero cómo hiciste una cosa así, Elba? Pero decíme, vos estás loca No, no, no pude aguantar La culpa me carcomía por dentro El profesor se va a poner como loco Cuando se entere que vos cortaste el trabajo A mí hay otra cosa que me preocupa mucho más que todo eso Decime, vos le dijiste a Mónica que nosotras estábamos involucradas en el asunto Quédese tranquila, no dije absolutamente nada ¿Nada te contestó? No, no, nada, nada Sentate Qué raro, esto a mí no me pasó nunca, Che Una mujer por lo general cuando recibe un ramo de flores, una policía, se derrite Esta chica debe estar dolida por algo Mirá, Luis, yo para ella fui ella Bien, no, no me bajé los brazos, querido, ¿no? Puede fracasar la fase 1, pero la fase 2, no, es muy agresiva No, 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 ya está, Luis, ya está Ella me borró de su cabeza ¿Pero por qué decís eso? Porque cuando volvía de la florería la vi abrazada con un chabón Ah, eso duele Me mató, me mató Por eso te digo, ¿eh? Que para mí Ya se olvidó Este pibe sigue muy enganchado con vos Ay, cortala, Mechi, por favor Bueno, yo en tu lugar no lo dejaría pasar Bueno, te cedo el lugar a vos A mí no me interesa ¿Qué querés que te diga? Ay, pero qué buena onda que tenés, ¿eh? Si, estás razón No sé, estoy mal, no estoy mal a estar acá No, 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 me voy mejor Pero si la estabas pasando bien, Jessy Pero yo no la estoy pasando bien, Mechi No, no, algo cambió, no sé Estoy diferente ¿Qué, por bolita parada? ¿Te tenés que encontrar con él ahora? No, no, es por mí ¿Pero lo volviste a ver desde que se pelearon? No, parece que no le interesa ¿A dónde vas? Eh, a mi casa, me siento un poco mal, así que me voy a ir Pará, termino acá y te llevo No, no, deja, deja Pero... Chau Pasá, pasá Mirá, sentate ¿Pero qué hacemos acá, gordo? No entiendo No, y acá estamos más tranquilos porque te... Sentate, sentate, dale Te quería preguntar ¿Qué tal la experiencia del templo? ¿Te gustó? Eh, bien, muy lindo, la verdad que muy lindo Este, ahora a los efectos del pase de Luciano Todavía no se concretó Y la verdad que San Peti no tengo idea qué pasó, ¿eh? Bueno, por ahí no se concretó todavía Porque hay algo que lo está trabando, ¿no? Bueno, más que algo es alguien y se llama Suárez No, ay, no, no pensés esas cosas, no, dame la mano No pensés esas cosas No tomes la mano, pero muchas cosas, dígame No le tengas miedo al contacto, no le tengas miedo Entrégate, 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 vamos, vamos, vamos Las trabas no están en otras personas Están en nuestro corazón, ¿eh? ¿Y? Y bueno, entonces tenés que leer más la Biblia Yo encontré muchas respuestas Va, encontré todas las respuestas Eh, lo que pasa es que yo no soy mucho de leer, ¿no? Bueno, entonces yo te voy a leer algo Ahora voy a ir a buscar allá afuera, ¿eh? ¿Sí? Mientras andás repitiendo A ver El Señor es mi amparo y mi refugio En Él deposito mi confianza Vamos Ah, cosa de familia, ¿eh? Vos sos como Julián, repetís para adentro Bueno, espérame que ahora voy ¿Por qué subió el precio del jugador? Bueno, San Peti, ¿por qué? Es la gran promesa del club, ¿no? Sí, va, pero no es serio trabajar de esta manera Yo llevé a Italia la propuesta El precio era due millones Dos millones Ah ¿Sabes qué pasa, San Peti? Y el negocio tiene que cerrar también para nosotros dos Este, no Sí, es verdad, sí Yo voy a ver cómo hago con eso después, ¿eh? Yo mostré los videos de Marqués en el Inter En el Parma, en el Juventus Y mostraron muchísimo interés Muy interesados Ahora habría que reunirse con el padre Ah Gente difícil Sí, sí, no importa, ¿eh? No importa Yo quiero reunirme con él ¿Eh? Decime si me puede pasar algo peor que eso Encima hoy tengo que grabar el primer copete del programa Yo no sé con qué ganas lo voy a hacer Bueno Yo sé que es difícil, pero tratá de separar las cosas, ¿sí? Los problemas de tus viejos es que lo arreglen ellos Pero, Luri, yo voy a salir a mi papá de un hotel con otra Pará ¿Qué fue exactamente lo que viste? Porque capaz que se encontraron para algo y nosotras no sabés Pero vos me estás cadenando, ¿para qué se van a encontrar? No tenés razón ¿Se lo vas a decir a tu vieja? No sé qué hacer No sé, porque si se lo digo siento culpa y si no se lo digo también Bueno Juntos, me tiene que pasar Mirá, no te apures a tomar una decisión, ¿sí? Haceme caso, tranquilízate que yo tenés que estar bárbara, ¿sí? Sí No, no te conté Digo, se fue a despedir de la morga Parece que se vuelve a su pueblo No, no se va Sí, se va, él habló conmigo No, Luli, no se va, se queda en Buenos Aires Bebé Bebé, mi amor Vení, vení Pará, que quiero hablar con vos Ya hablamos demasiado Pará, pero no podés parar, que es importante, Pamela ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Estás angustiado de por algo? Sí, estoy angustiado, Pamela ¿Qué pasa? Me parece que esta situación no da para más ¿Qué situación? Esta situación, Pamela ¿No te entiendo? Vos y yo no podemos seguir juntos De alguna manera nos vamos a separar Pará, Pamela, pará, vamos a razonar No pienso renunciar a lo que más quiero en el mundo Vivimos demasiadas cosas lindas, no te podés olvidar Pero no se trata de eso, Pamela, yo no me olvido ¿Pero qué querés que hagamos si la cosa se complicó? Además, yo nunca te prometí que nos íbamos a casar, ni a tener hijos, ni a nada Pamela, se puso peligroso, tenemos que cortar Cortémosla ¿No te gusta más? Pero no es eso, Pamela Me decías que conmigo no tenías límites ¿Qué te pasa, bebé? Pará, pará, pará ¿Qué te pasa? Pamela, es que el tipo no es idiota, ¿viste? Tiene que saber lo que pasa entre nosotros Nos van a matar Y no quiero que nos maten, Pamela No nos van a matar Nos van a hacer pelotas, Pamela Si el tipo no es un tonto El tipo sabe perfectamente lo que pasa entre nosotros, Pamela Puede ser Pero le vamos a ganar de mano ¿Pero qué no le ganás de mano a un tipo así? Un plan, tengo un plan ¿Qué plan podés tener vos, Pamela? Vamos a escapar más a Europa Pamela, ¿vos te creés que el tipo este nos va a dejar ir hasta la esquina? Nosotros nos va a hacer boleta Ni bien salimos de la puerta El tipo sabe, Pamela Además para ir a Europa necesitas guita que yo no tengo, ¿entendés? Necesitas plata y yo no tengo Yo tengo mucha plata No, necesitas mucha plata, Pamela Tengo mucha plata Tanta plata que nos podemos ir a cualquier lugar del mundo A disfrutarlo juntos, mi amor Pamela, vos te volviste loco, Pamela Vos te volviste loco, pará un poco Pamela, pará un poco ¿Para qué querrá hablar con Beto? Y el Tano en el Gil Sabe que si no se pone al padre de su lado No tiene muchas posibilidades de que el negocio salga, así que ¿Qué hago? ¿Le vamos a tener que avisar? Y no nos queda otra alternativa Bueno, ¿qué hago si lo vi con el club? No, fíjate si no está pegado al alambrado, su lugar preferido Vos nunca perdés el buen humor, Richard, ¿eh? Digo, Ricardo Nunca No, nunca Lo único que me jode es negociar con este grasa metido en el medio No está bien, Luciano Beto, entendés ¿Qué no va a estar bien, canario? Por Dios, yo lo veo que nada vez mejor Si no viste que ahora tienen claro que quiere Italia Está fenómeno, ¿qué decís? No es que tienen claro que quiere ir a Italia Lo que no quiere es quedarse acá en Buenos Aires No, sumemos, canario Por Dios, sumemos Él se da cuenta que acá no pasa nada Y que en Italia lo van a tratar como un señor ¿Qué es lo que es? Pero escuchame una cosa Vos tenés una pelota en la cabeza Para vos, todo pasa por el fútbol, Betito, mi amor Él tiene otros problemas en este momento Pero, ¿qué problemas va a tener en este momento? Ojalá tuviera los problemas que él tiene Por Dios, ¿qué problemas tiene? ¿Qué está diciendo? Se encontró con la hija de Suárez Si estaba con otro pibe No te puedo creer ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Que, bueno, digna hija de ese padre ¿A vos te sorprende? A mí la verdad que no me sorprende ¿Qué querés que te diga? No, pará un poquito Para Lucía no es una chica importante ¿Viste? Reconocéle a algo ¿Más qué importa? Yo voy a hablar con esa piba Voy a hablar con esa piba muy seriamente Porque esto se tiene que terminar No, no, vas a echar más leña al fuego Y va a ser peor No, señor Esto se tiene que acabar ¿Sí o sí? No, Beto Vos no hablás Voy a hablar yo Vos mejor que no hagas nada Arregla la silla ¡Bárbaro! Gracias Vamos, Carlitos Todavía 50 bandejitas para mañana A ver cómo me da esto A ver No está nada mal ¡Qué bueno! Hola, mamá Hola, mi amor, tesoro ¡Qué felicidad! Estoy tan contenta Y no sabés cómo te vas a poner vos Cuando veas lo que te mandaron No me digas que llegó el libro de arte Que pedí por internet Porque lo estoy esperando hace dos meses Algo más romántico que eso, amor mío Quédate acá Y esperame que ahora viene tu madre ¿Y esto? Son de... Son de él Y mirá Con este sobre Ay, tu bolsa si lo vean, ¿eh? ¿Empieza? Pero no, mi amor Ay, qué cosita Gracias Chao Oh, ¿qué haces, mi amor? Vine a hablar con vos ¿Qué pasa? Te espero en el fondo Eh, ¿estuviste con Julián? Sí ¿Y? Nunca lo vi así ¿Le dijiste lo de las fotos? Estuve a punto de decírselo Pero... Mira, sentí que si se lo decía me mataba ¿Viste? ¿Viste que al final el profesor tenía razón? La tetona Se está saliendo con la suya Terminala con ese delirio del profesor, mamá Por favor, bastante problema nos trajo No, no es ningún delirio Vos estás durmiendo sola Y la de Suárez Tiene a tu marido noche y día ¿No parás? ¿No parás, mamá? No quiero que me hables más ni del profesor, ni de Julián, ni de nada ¿Me escuchaste? ¡Dejame vivir! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me dejaste preocupado? Sí, la verdad es para preocuparse ¿Te pasa algo malo o qué? Me pasa lo peor que me podría haber pasado Bueno, no me hagas tanta intriga Largar el rollo Es tan grave ¡No me toques! Ah, es conmigo la cosa ¿Por qué me mentiste, papá? ¿Por qué me dijiste Que no pasaba nada con la vecina de al lado Si no es así? ¿No me vas a decir nada? Es que ya no sé cómo defenderme Ya no sé No me da el cuero ya Para tanto atar No sé qué te habrán contado ahora No, no, no No me contaron nada Lo vi todo con mis propios ojos ¿Qué es lo que viste? Te vi salir de un hotel alojamiento con Chini No, Jimena Jimena ¡Jimena, por verá! Me dijeron que Beto andaba por acá Sí fue, hace un rato ¿Qué, querés que le diga algo? No, voy a tratar de ubicarlo yo Mejor dale el mensaje de vos Decirle que mañana hay reunión con San Peti ¿Algo más? Sí Decirle que vaya presentable Bueno, Jimena, a ver Es una prueba, ¿eh? Así que si querés apoyate la lectura Bueno Está todo bien Bueno ¿Vamos? ¿Vamos a probar? Sí Grabando Acción Hay muchas formas de descubrir un país Tan lleno de maravillas como el nuestro Puede ser con un viaje organizado Previamente O si no Encarando una ruta Sin rumbo fijo Hasta llegar a algún puerto Que no sepa recibir Corte, corte, corte A ver, a ver Pon un poquito más de garra ¿Eh? Sí Vos tenés que pensar que este es el primer programa Y que la gente Se tiene que enganchar con la propuesta La gente tiene que tener ganas de viajar con vos ¿Entendés cómo es? Sí, sí, entiendo Bueno, dale ¿Vamos de nuevo? Sí Va ¿Entonces qué te pasa? Nada, no me pasa nada Solo necesito tranquilizarme Cinco minutos Ya me va a salir ¿Estás segura? Sí, sí, sí Buenas Buenas ¿Qué tal? Quien está el de Jimenita, mi amor ¿Qué haces acá? Perdón ¿Usted quién es? Ramiro Pastor Merlo Es mi nombre Novio de Jimena Pinillos Muy lindo esto, es muy simpático Eh, ¿qué pasa? Nada, estaba pensando ¿Está todo bien? Sí ¿Estás mal por lo de la chica? No, mamá, no es por Jessica No, y dejá de meterte Bueno, perdoname Como te vi así, tan tirado Quería saber si... Bueno, ahora ya sabés Esto no tiene nada que ver con Jessica, mamá ¿Te quedás más tranquila ahora? Parece que el amor golpeó a mi puerta Llegó sin avisar de madrugada Y renacieron tantas cosas muertas Que mueren cuando no nos pasa nada Parece que conoce mis secretos Me veo dibujado en su mirada Su cuerpo es como un viaje a la ternura Que quiero recorrer cada mañana Los oasis son siempre espejismos Hay pasiones que niegan el cielo Cuando me quisieron Yo no quise tanto Y cuando he querido No siempre quisieron Las palabras no son... No, para, para El hecho de que yo me haya presentado En ese estudio de televisión Va a ser que te respeten un poco más ¿Se acuerda? Ay, dejá de decir estupideces, Ramiro Por favor O sea que yo te apoyo Y termino siendo estúpido Es que vos me haces avergonzar Nada más Mi amor, para Te presenté ahí Para ver en qué círculo te mueves Con qué gente te manejás Está mal eso Pero claro que está mal ¿Dónde te pensabas que me había metido? No sé, bajá la voz No sé Hay tantos lugares peligrosos hoy en día Viste los diarios Ramiro, ¿sabés qué? Me tenés harta con tus desconfianos Estoy harta, harta Entonces no me des motivos Para que yo desconfíe Y dejáte de joder Con el tema de la televisión No, no, no Dejáte de joder vos No bajo la voz nada Estoy cansada Todo el mundo piensa en sí mismo Sin importar de nada de los demás Bueno, yo sí me entiendo A vos lo único que te importa Es hacer tu voluntad Pero por si no te enteraste Yo también soy una persona Y tengo derecho a elegir Así que dejame en paz No es una cosa Si me espera un poquito Que estoy cocinando Ah, no me lo imaginaba Cocinera Sí, mire Estoy preparando una factura Casera Para ponerlas en bandejitas Espero que no se hayan quemado Estamos quemados ¿Qué pasó? Mi hija nos vio Cuando estábamos saliendo juntos Del alojamiento Siéntate, vení, por favor No, gracias Yo vengo a buscar a Luciano Haceme el favorcito Un segundito Quiero echarle unas cositas con vos ¿No está Luciano? No, usted está entrenando Cuando él no tiene práctica En el club Entrenada por su cuenta Bueno, vos sabés Que él tiene tanto amor Por el fútbol, ¿no? Él tiene tanto... Porque después de todo Es su futuro, ¿no? Sí No, es un genio jugándose Sí, sí La verdad que es un genio, ¿no? Y bueno Pero los genios también Tienen que entrenar Tienen que trabajar Duro Tienen que comer sanito Tienen que tener una vida Disciplinada Y todos los que lo queremos Tienen que irnos a Luciano Bien Bueno, queremos que él esté concentrado ¿Sabés? Sí, pero no entiendo Por qué me lo dice a mí esto Lo que pasa es que Un jugador profesional No puede perder el tiempo Con todo respeto Y no es nada personal Te quiero aclarar, ¿eh? Pero no puede perder el tiempo Escribiendo cartitas de amor Mandando flores Eso lo saca De su trabajo específico, ¿me entendés? Es como que pierde el tiempo Como dicen los americanos Sabiamente De Timmy's Monkley O sea, el tiempo es oro ¿Me entendés? Sí, pero yo no le quiero Sacar tiempo a Luciano Yo lo vine a visitar Solamente, ¿no? Claro, pero ¿sabés qué pasa, tesoro? Que a Luciano No le hace bien Que vos lo visite ¿Me entendés? Sí Yo creo que Yo creo que lo mejor Es que Que lo dejés tranquilo Está bien Roque, está muy raliado ¿Esto lo podremos arreglar? Sí, lo vamos a arreglar Y sí, si no Vamos a tener quilombo Con la gente Para empezar a chillar No, que no con vos ¿Eh? Gracias, Roque Está bien, ¿eh? Está quedando, está quedando Me enteré de algo Y te lo tengo que contar Sí, ¿qué pasa? Es sobre Chini ¿Qué? La vieron salir de un telo ¿Qué? Con Julián Pinillos ¿Te sirvo un cafecito? No, gracias, Mónica No Bueno, hubiera preferido No tener que contarte esto La verdad Nuevamente Algo lamentable Pasó entre nosotros Lo quiero aclarar Me parece bien Te escucho ¿Qué miras? ¿Estás salvo? ¿Mina, te puedo escribir algo? Qué suerte que viniste Justo te necesitaba Qué suerte que viniste Tenemos tanto